Gracias por estar con nosotros, pues me encuentro con Mauricio Alfonso Guizar, gracias Mauricio por estar con nosotros, con el padre Tomás Chávez, trae Tomás, gracias por estar con nosotros el día de hoy y siguiendo los programas de Santa Teresita el día de hoy para hablar de la consagración al amor misericordioso. Algo muy importante, sabemos que esto es muy ocupado, así que vámonos al grano para hablar de este tema tan interesante que es el amor misericordioso primero y luego la consagración y qué beneficios se obtienen a través de ella. Sí, bueno, gracias Ceci, buenas tardes a todos. Pues mira, la verdad es que es algo tan sencillo, pero que la verdad te puede cambiar la vida entender a Dios de esta manera. Y hay que, pues sí, entender que los santos en cada época, pues son como luces que Dios manda, pues para darnos esperanza, para animarnos, para dinamizarnos, ¿no? Que es lo que el Espíritu Santo hace, dinamiza a la persona. Entonces, hay una realidad que es bien importante, ahora sí que, aunque creo que, no sé si lo dije la vez pasada en el programa, pero hay una realidad que la iglesia ha estado, bueno, ha arrastrado, pues bueno, en todo el tiempo, en el sentido de que la iglesia tiene una verdad, tiene un mensaje muy importante, pero luego, pues por los enemigos que la atacan, por las herejías que brotan, pues a veces la iglesia tiene que irse hacia un lado y a veces ha perdido un poco el rumbo, ¿no? Entonces, en épocas de Santa Teresita de Lisier, realmente el Evangelio no era el centro, por decirlo así, del mensaje y del camino a la santidad. La tradición, la espiritualidad del Carmelo de Lisier en ese siglo, bueno, 1880, siglo XIX, que es cuando nace Teresita, era la espiritualidad del sufrimiento, pero sobre todo de poder como reparar las ofensas que la humanidad le estaba cometiendo a Dios, porque además había surgido, pues este movimiento de la ilustración, del pensamiento, en fin. Y bueno, había la idea, pues de que había que ofrecerse a Dios, y más una religiosa, como un alma víctima, pero era una alma víctima a la justicia, ¿no? Y de hecho, bueno, pienso también un poco en el Padre Pío, que él también se ofreció como en ese sentido de expiación, ¿verdad? Para todo el pecado de la humanidad, y en fin, para que Dios tuviera misericordia. Pero Santa Teresita fue muy atrevida en decir lo que dijo. De hecho, cuando ella muere, y sus escritos, las hermanas no querían publicar eso, porque se les hacía demasiado eso. Sería atrevido, pero en la realidad es, la palabra es la audacia que ella tiene, ¿no? Entonces, ¿qué hacían las hermanas del tiempo de Teresita? La ofrenda a la justicia divina, ¿no? Señor, mándame a mí todos los castigos que hay que, bueno, que la humanidad tiene que pagar, ¿no? Junto a eso, de todas maneras, si una persona no se ofrecía como víctima a la justicia, el camino a la santidad se le llamaba la escalera de la perfección, ¿no? Donde había que subir, pensando un poco a lo mejor también en Santa Teresa de Ávila, en esas moradas, en donde uno, a través de la purificación, del sacrificio, de grandes esfuerzos, de la voluntad, uno iba ascendiendo hacia esa escalera de la perfección para convertirse en un gran santo. Bueno, pues Santa Teresita, en ese ambiente y en esa espiritualidad, no se siente absolutamente identificada. Por una parte, hablando de lo segundo, porque se siente muy pequeña. Ella dice, yo no soy, y si me veo tan débil, y ciertamente se conocía mucho a sí misma, era una niña muy lastimada, muy herida, muy frágil en muchas cosas. Decía, yo no soy capaz de subir la escalera de la perfección. Dice, pero lo que no entiendo, y eso es un poco ahí su intuición, dice, ¿por qué Dios me inspira que yo quiero ser una gran santa? Dice, Jesús no podría inspirar deseos irrealizables. Entonces llega a decir, dice, yo creo que a mí Dios me quiere enseñar un nuevo camino para la santidad que no es el de la escalera de la perfección. Y de hecho dice, yo voy a inventar un camino fácil y corto para la santidad. Y en ese atrevimiento, digo, porque al final, qué inocente y qué linda de decir estas cosas, pero al final lo logra, o sea, y dice, yo voy a inventar este camino. Entonces quiero leer una de las cosas que son como claves para entender su vida, bueno, y esta intuición, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Decir, yo quiero ser santa, siento que Dios me está diciendo que Él quiere que yo sea una santa, y de hecho a lo mejor una gran santa, pero me queda claro que lo que yo veo como camino para la santidad no se hizo para mí. Entonces dice, ¿no? Así como en las casas de los ricos hay elevadores para subir los pisos, dice, yo tengo que inventar mi ascensor para llegar a Dios, ¿no? De eso podríamos hablar después, esto del ascensor. Pero bueno, ella escribe prácticamente un año y poquito antes de morir. Dice, este año, el 9 de junio, fiesta de la Santísima Trinidad, recibí la gracia de entender mejor que nunca cuánto desea Jesús ser amado. Y parte de lo que Teresa de Vizier va a vivir tiene que ver con el consolar a Jesús. Desde una teología donde Dios es todopoderoso, donde Dios es justiciero, por decirlo así, donde Dios, todo lo que uno vive es porque te lo manda, porque te lo mereces, lo que sea, ¿cuándo uno iba a pensar Dios necesita ser consolado? Dios no necesita nada porque es Dios, Él es omnipotente, Él se va hasta a sí mismo. Bueno, pues Teresa de Vizier intuye que Jesús desea ser amado. Pero nada más dice, entendí mejor que nunca, cuánto desea Jesús ser amado, ¿no? Dice, y continúa ella, ¿no? Pensaba en las almas que se ofrecen como víctimas a la justicia de Dios para desviar y atraer sobre sí mismas los castigos reservados a los culpables. Esta ofrenda me parecía grande y generosa, pero yo estaba lejos de sentirme inclinada a hacerla. Y pone, Dios mío, exclamé desde el fondo de mi corazón, ¿sólo tu justicia aceptará almas que se inmolen como víctimas? ¿No tendrá también necesidad de ellas tu amor misericordioso? En todas partes es desconocido y rechazado. Los corazones a los que tú deseas prodigárselo se vuelven hacia las criaturas, mendigándoles a ellas con su miserable afecto la felicidad, en vez de arrojarse en tus brazos y aceptar tu amor infinito. Oh, Dios mío, tu amor despreciado tendrá que quedarse encerrado en tu corazón. Creo que si encontraras almas que se ofreciesen como víctimas de holocausto a tu amor, las consumirías rápidamente. Creo que te sentirías feliz si no tuvieses que reprimir las oleadas de infinita ternura que hay en ti. Si a tu justicia, que solo se extiende a la tierra, le gusta descargarse, ¿cuánto más deseará abrazar a las almas tu amor misericordioso que se eleva hasta el cielo? Jesús mío, que sea yo esa víctima dichosa, consume tu holocausto con el fuego, de tu divino amor. Esto que ella escribe es el principio de lo que ella después va a hacer, porque ya queda convencida de que Dios tiene necesidad de derramar su amor y que lo que ella constata es que la gente, las personas, no quieren recibir ese amor, lo rechazan. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Santa Margarita, no? Yalacoc, dice, mi corazón que está volcado hacia los hombres recibe solamente ingratitud, ¿no? Bueno, Teresa de Vicié profundiza más esto, o es como el mismo mensaje, dice, Jesús quiere desbordarse de ternura, de amor, pero no hay quien se deje, ¿no? Pues dice, mucho más que la justicia, es tu amor misericordioso, el que necesita descargarse. Y dice ella, yo quiero ser esa víctima y quiero recibir el amor que otros no quieren, ¿no? Entonces ya va teniendo desde esta convicción, ella, creo que es como un año o tres meses antes de su muerte, un día expresamente escribe una consagración al amor misericordioso, donde ella le dice, a partir de hoy, yo me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso. Y que, en síntesis, quiere decir, pues que lo único que yo quiero esperar de Dios es eso que Él quiere darme a mí, que es la misericordia. Y entonces, bueno, hace ella una oración de consagración al amor misericordioso. Yo ya, desde hace tiempo, bueno, sabía que era la primera santa que había hecho esta ofrenda, porque ofrecerse como almas víctimas, eso ha ocurrido durante muchos siglos. Mauricio sabrá mucho de eso también, ¿no? De almas víctimas. Pero víctimas al amor misericordioso, Teresa de Vicí es la primera que intuye o que Jesús le revela este secreto, ¿no? Y, de hecho, la madre Teresa de Calcuta va a ser como la continuadora de esta intuición, porque el mensaje de la madre Teresa tiene que ver también con consolar el corazón de Jesús a través de la experiencia de la sed de Jesús. Eso sería otro tema, ¿no? La experiencia de madre Teresa, que es bellísimo, ¿no? Pero, bueno, entonces Teresa de Lisier lo que descubre es que la misericordia de Dios es lo menos conocido y lo más rechazado. Si es lo más rechazado, entonces ella dice, yo quiero ser la primera en recibir esa ofrenda, no, más bien esa ternura, esa bondad, ese camino, ¿no? Les voy a leer, bueno, ahorita les leo, pero ya entendí, bueno, entonces ya descubriendo esto, ¿verdad? Esta primera parte, entonces ya luego Teresa va a seguir profundizando, o ya lo he profundizado, qué significa la misericordia, porque eso también es importante. La palabra misericordia es amor del corde, del corazón, pero hacia la miseria, ¿no? O sea, el amor de misericordia, por ejemplo, un amor, si veo a alguien y me enamoro y quedo prendidamente enamorado, ese no es un amor de misericordia, ese es un amor de atracción, de deseo, de belleza, etcétera. Muy bonito, pero ese no es de la misericordia. El amor de la misericordia es, y por eso dicen algunos teólogos, que Teresa nos devuelve el Evangelio, porque el amor de la misericordia es el amor que Jesús va a revelar, es decir, ¿qué decía el Papa Francisco en esta carta de misericordia bultus? Bueno, o sea, si se pronuncia bien así, que Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. O sea, Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. Entonces, Jesús lo único que vino a hacer no fue a manifestar la justicia, que podíamos pensar que fue a lo mejor lo que San Juan Bautista pensaba o esperaba que Dios iba a venir a hacer, porque hasta le dice a Jesús, eres tú el que esperamos o hay que esperar a otro, ¿no? Y dice Jesús, vayan y díganle a Juan lo que vieron, los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan, ¿no? Y se proclama la misericordia de Dios. Entonces, el mensaje de Jesús fue amar a los miserables, representados en los pecadores, en los publicanos, en los endemoniados, en los enfermos, en cualquier situación de dolor y de ausencia de amor, ahí era donde Jesús estaba presente, ¿no? Entonces, eso Teresa lo lee en el Evangelio, porque ella dice, dice, los libros espirituales no me dan consolación, dice, pero siempre en el Evangelio Dios me da muchas luces para seguir mi camino. Entonces, ella es una mujer que se ha acostumbrado a orar con el Evangelio y pues se da cuenta cómo Jesús pues va a las personas con ese amor. De hecho, tiene una reflexión muy bonita, ella, sobre la Samaritana, donde dice que realmente la sed que Jesús tenía de la Samaritana era la sed de su amor, ¿no? Y bueno, entonces ya desde esta perspectiva, si Teresa Delicie ve que Dios solamente quiere amarnos de manera misericordiosa, ¿cuál sería el material, por decirlo así? Vamos a ponerlo así. Si Dios es un fuego de amor misericordioso, si yo le presento un leño de perfección, ese leño está muy bien, es muy bonito, pero ese leño no se va a quemar en ese fuego. La única leña que se puede quemar en el amor misericordioso sería la miseria del ser humano, de la que todos tenemos mucho. Lo que pasa es que también es difícil y es parte del camino de Teresa, es difícil poder descubrir nuestra nada, nuestra pequeñez, para comprender que eso es lo que más le atrae a Dios de nosotros. Una vez, estaba escuchando que el santo cura de Ars le pidió a Jesús que le dejara ver toda su miseria y Dios se lo concedió. Se asustó tanto. Rápido. No, casi se muere, ¿no? Y le dijo, por favor, señor, quítame este recuerdo porque no podría vivir con esto y se lo quitó. Y una vez también Jesús a Santa Faustina le dejó ver parte de su miseria a Santa Faustina y Jesús le dijo, no te dejo ver todo porque si te lo muestro todo, te mueres, entonces parte de nuestro pecado actual, por decirlo así, es la inconsciencia que tenemos de nuestra pobreza, de nuestra miseria, de nuestros pecados. Pero bueno, al final, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace cuando uno se abre a esto? El Espíritu Santo de alguna manera descubre nuestro pecado, pero también nos descubre el amor y el rostro misericordioso del Padre, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, cuando uno hace la ofrenda al amor misericordioso, en realidad, lo que uno le está diciendo a Dios es que lo único que puede esperar de Él y lo único que nos va a llegar a hacer llegar al cielo y a la santidad es precisamente la misericordia que Él quiere tener sobre nosotros, ¿no? Que es lo que les platicé en el programa pasado. O sea, en un instante, Dios me puede hacer un santo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios consume nuestras imperfecciones. Lo importante es entender y convencernos de que Dios solo, o sea, tiene un amor reservado, guardado de misericordia para la persona miserable. Y el chiste es que los que hacemos esta consagración al amor misericordioso, vayamos en la fila de los pecadores, de los pobres, de los miserables, donde Dios se va a complacer en consumirnos en el fuego de su amor misericordioso. y entre mayor sea mi fragilidad, entre mayor sea mi pobreza, entre mayor sea mi conciencia de que no soy nada, que no puedo nada, mucho mejor estoy preparado para que yo experimente a Dios como amor misericordioso. A mí me gustaría, padre, antes de que siguiera y que nos diera más elementos y que usted ya nos hablara de la consagración al amor misericordioso, me gustaría que participara a Mauricio y le quiero hacer una pregunta a Mauricio. Mauricio, yo veo una gran diferencia entre la consagración a su justicia que es el alma víctima y que nos está platicando el padre Tomás y la consagración al amor misericordioso que es el alma víctima pero del amor misericordioso también. La justicia sin la misericordia no sería justicia y la misericordia sin la justicia tampoco sería misericordia porque a veces es necesario un acto de justicia dentro de la misericordia. ¿Qué tú piensas al respecto tú como persona, como seglar, consagrado, ¿qué es lo que sientes al respecto? ¿Te inclinas más por ser víctima de la justicia? ¿Te inclinas más por ser víctima de la misericordia? ¿Qué es lo que sientes? Bueno, a nadie le gusta ser víctima de la justicia, ¿verdad? Ni civil ni divina pero es que el atributo principal de Dios es su misericordia lo dijo al Señor a Santa Faustina y es el corazón del evangelio. Este programa es importantísimo, ¿sí, hermanos? Porque el Padre nos está desvelando, revelando los secretos del corazón de Jesús y entonces lo que nos va a salvar es el amor. Hay gente que se salva por miedo a la justicia divina pero el modo más perfecto en el que Dios nos quiere salvar es a través del amor de su corazón que no ha sido lo suficientemente conocido y por lo tanto lo suficientemente comprendido y por lo tanto no solo comprendido sino no ha sido lo suficientemente vivido vivido en la sanación salvación y liberación de mi persona de tu persona hermano hermana depende de tu apertura al amor de Dios y cuando y yo me acuerdo Ceci Tomás cuando tú dirigiste espiritualmente Padre Tomás esa bellísima peregrinación en Tierra Santa Jesús a través de ti nos llenó de amor nos llenó de amor en cada lugar era llorar y llorar pero no como una cosa sensibilista sino porque nos Dios a través de ti nos hizo sentir el amor de Dios y el corazón de Jesús está desesperado podemos podemos decirlo así de hacernos sentir su amor ya no solo en que lo entendamos sino que lo vivamos y que lo descubramos en todo su amor que nos rodea todo el tiempo todo el tiempo estamos rodeados de amor y si no caemos enamorados de Jesús así fulminantemente enamorados en este momento es porque no hemos sabido ver con los ojos del alma al corazón de Jesús contemplarlo y descubrirlo y dejarnos llenar por esa llamarada de amor por ejemplo mi tío bisabuelos a Rafael Guizar y Valencia él decidió hacerse sacerdote cuando leyó historia de un alma que acababa de salir en Francia y no sé cómo consiguió el libro en español o a lo mejor no sabía que padre o a lo mejor en francés y él tenía sed él tenía una sed bárbara de traer almas a Jesús o sea él en el San Rafael Guizar sentía la sed del corazón de Jesús de llevar almas a él y él por eso era un misionero incansable él era un hombre con alma de misionero con gorrito de obispo para él lo menos importante era ser obispo porque él fue un misionero que buscó llenar la sed del corazón de Jesús de almas ese era el motor el motor de su vida la salvación de las almas pero para consolar a Jesús entonces a mí no me importa tanto la justicia divina en el aspecto de que si yo me entrego al amor el amor me salvará en esta vida y en la otra pero y cuando vemos en la Biblia que Dios castiga y eso es que Dios lo Dios desesperado de ver cómo sus hijos no reaccionaban al amor nos jalaba las orejas para que volteáramos a ver su amor bueno nos va a seguir jalando las orejas eh si como sigamos como sigamos viviendo como vivimos seremos víctimas de la justicia si pero es como dice un amigo sacerdote yo terminaría aquí con esta intervención este el señor le dice a un sacerdote místico amigo mío yo no les mando los castigos ustedes se los buscan cuando rechazan mi amor acumula sufrimiento y no permiten que yo los lave que yo los limpie que yo les quite todo eso que les está que los está lastimando por dentro y por fuera y lo que más nos lastima cuando comete uno un pecado fuerte o incluso uno venial es es la presencia de Dios lastimamos al corazón de Jesús y la presencia de Dios en nosotros y entonces evitamos que los rayos de su amor y misericordia nos toquen por eso Dios habla tan categóricamente en contra del pecado porque él quiere inundarnos de su amor y él no quiere a veces a veces nosotros escogemos ese camino pero él no quiere que nos convirtamos por miedo él quiere que nos convirtamos seducidos por la delicia por la dulzura extrema de su amor como dice aquel dicho más más ayuda una gota de miel que un barril de hiel y Jesús no es una gota de hiel Jesús es un es un río un río de dulzura de miel es una cosa exquisita Jesús bueno eso es lo que quería decir muy bien Mauricio que bueno nos has complementado muy bien ahora sí padre síganos diciendo y voy a decir de lo que sí hablando de lo que decía Mauricio de bueno o sea inclusive vamos a verlo así el pecado es un misterio bueno que está en nuestra naturaleza y que pues nadie queremos cometer pero al final constatamos pues que pecamos ¿no? y como diría San Pablo hago no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero pero por eso por eso la clave y de hecho ahí vamos a la palabra de Dios dice San Pablo Dios quiso poner a todos bajo bajo el vamos a decir bajo bajo el pecado para tener de todos misericordia entonces si vemos en ese sentido ¿no? hablando de bueno si Dios nos va a jalar las orejas sí pues nos va a jalar las orejas porque nos portamos mal ¿no? por ejemplo pero el sentido de la de ahí todavía estamos un poquito centrándonos en esta cuestión de que hay que pagar ¿no? lo que hemos hecho lo que pasa es que pues por una razón misteriosa ¿no? muy misteriosa ¿cómo es posible? por ejemplo veamos la parábola del hijo pródigo que es la parábola de la misericordia ¿cómo es posible que este muchacho que despilfarró todos los bienes que se fue de juerga y eso o sea el padre le haga una fiesta cuando regresa ¿dónde está ahí como pues eso la justicia ¿no? entonces claro Santa Teresita también dice dice que bueno que Dios es justo porque la justicia quiere decir que Dios tiene en cuenta nuestra fragilidad ¿no? al final pecamos porque somos muy frágiles y estamos muy heridos estamos muy lastimados todos traemos esa herida del pecado original que en cada uno me parece se va manifestando de manera diferente ¿no? y es verdad también que eso podría ser otro programa para hablar de cómo las heridas de la vida nos pueden crear ciertas mentiras sobre nosotros mismos que nos pueden como cerrar inconscientemente a la acción de este amor de esta dulzura de Dios de esta gracia que se quiere vertir en nosotros muchas veces tenemos que sanar esas heridas para poder voltearle a ver a Jesús con confianza entonces bueno la clave de la misericordia la clave y la palabra fundamental de la misericordia es la confianza esta palabra es así es ese eje de la espiritualidad de Teresa de Lisier porque el camino el caminito se le llama el camino de la confianza y por eso precisamente porque como podemos razonablemente decir es que yo me porté mal yo necesito ser castigado pero si Jesús te dice de acuerdo tienes razón pero mira yo en este caso contigo quiero mostrarte lo que es la misericordia quiero manifestarte lo que significa perdonar de corazón y levantarte hacia mis brazos entonces tú dirías ¿de verdad Señor? ¿estás seguro? sí y para eso Jesús te dice necesitas confiar en mí para abrirte a esta otra clase de amor que no es un amor de este mundo porque el amor de este mundo es un amor condicionado y desde nuestros padres lo más que se puede parecer al amor de Dios es el amor de un padre o de una madre que acepta pues digo chin no deja de amar a su hijo y lo regaña pero que a veces también se cansa lo que pasa es que como dice Mauricio este es el corazón del evangelio y en esto tenemos de verdad que enfocarnos si por eso San Francisco lloraba y salía y gritaba el amor no es amado porque Dios exactamente como digo podemos decir razonablemente yo merezco ser castigado el hijo pródigo merecía ser castigado pero por eso mismo el evangelio es una novedad es una una cosa inesperada como es que le haces una fiesta a los mismos trabajadores de este de este señor este hacendado dijeron bueno es que se volvió loco claro y pues si se volvió loco pero ahí está como el mensaje de decir mira está de acuerdo es como si Dios te dijera yo voy a castigar a toda la humanidad pero a ver a ti te he escogido para darte mi misericordia lo único que necesitas es confiar porque tú no puedes ofrecerme nada a cambio de hecho ese es el sentido de la misericordia ¿no? que es el jesed y el emet que están presentes en el antiguo testamento que tienen que ver con la alianza o con la elección del pueblo de Israel que dice yo te escogí no porque eras el mejor de los pueblos y Dios en estos días es muy bonito en la liturgia de las horas como Dios le está hablando a su pueblo dice yo te escogí para ser el pueblo de mi propiedad porque eras el más pequeño porque eras el más débil no por ser el mejor ¿no? entonces cuando uno ve su pequeñez frente a un juez siente miedo pero si uno ve su pequeñez frente a un Dios que quiere amar en misericordia y por eso es conocer este rostro ¿no? ese es el camino conocer este rostro pues lo que dice uno es yo confío yo confío en ti yo creo en tu amor y es un acto de confianza porque como es posible Dios me quiera perdonar si no tengo nada que ofrecerle claro que es un acto de fe la confianza es un acto de fe en ese tipo de amor que no es de este mundo y que no conocemos puede ser que a lo mejor alguien tuvo un papá una mamá súper tierna entregada o un amigo bueno pues se parece un poco a este amor de Dios o lo que han hecho los santos pero este amor incondicional es un amor en el que necesitamos creer porque en esta vida no lo conocemos no existe pero Dios ya lo ha manifestado en Cristo en su hijo ¿no? para mí me gustaría me gustaría decirle algo solamente para complementar que la mirada de misericordia del Señor por ejemplo has hallado gracia ante mis ojos claro y que lo dice algunas veces en el antiguo testamento y que a María se lo da de otra manera porque la saluda como la llena de gracia al hallar gracia ante los ojos de Dios es has hallado misericordia ante mis ojos por tu indigencia así es y es que tiene que ver o sea una parte clave de la gracia de la gratidad tiene que ver con la elección o sea hay dos palabritas que son claves en toda la Biblia que sería la elección y la alianza Dios hace la alianza con el pueblo que eligió pero la pero por qué lo eligió por ser pequeño por ser pobre por ser pecado o sea porque dicen los biblistas que Jesús no tenía por qué haber ido a Jericó en su camino a Jerusalén Mauricio que conoce más Tierra Santa pero dicen que se desvió a Jericó porque fue por saqueo el hombre más pecador y de hecho Jericó es de los lugares más bajos sobre la tierra sobre el nivel del mar entonces Dios baja a las profundidades a los abismos de nuestra vida para ir rescatarnos entonces ahorita la indigencia la incapacidad la miseria lo que pueda significar la indigencia puede ser mi capacidad mis heridas mis traumas mis pecados tu pobreza física y espiritual tu ignorancia tu falta de conocimiento de ayuda esa es la que Dios nos sorprende con su misericordia y ese es el imán hablando de la misericordia ese es el imán que le atrae a Dios así es sobre nosotros y entonces entre mayor sea nuestra pobreza mayor también va a ser la experiencia de lo que sería la gratuidad casi sería misericordia unido a la confianza y a la gratuidad porque al final y esto está en lo que sería la teología de la gracia la teología de la gracia está basada o más bien la teología de la gracia que tiene que ver con la elección está fundamentada en la gratuidad porque Dios no tenía por qué haber escogido a ese pueblo o sea no tenía por qué recibir esos favores pero ahí está la gratuidad o sea no hay ningún mérito por el que tú hayas sido llamado pero has sido llamado y por eso la fe es creer en esa mirada de amor que alguien te está dirigiendo y bueno ya este híjoles lo que pasa es que bueno y la fórmula bueno en este caso hay un hay un padre que es de verdad increíble como escribe el padre Michael Gatley que hizo un libro que son 33 días para consagrarse al amor misericordioso y que va como desgranando en diferentes textos estas intuiciones ¿verdad? para que una persona se pueda preparar y hacer esta ofrenda a Dios ustedes pueden buscar y si no luego pues es decir que nos mandes la fórmula o la liga de Santa Teresita pero miren les quiero leer la fórmula de consagración por favor hizo este sacerdote que es muy bonita ¿no? que la pueden hacer ustedes en este momento aunque luego se prepare si no la pueden no la pueden poner los muchachos que nos están ayudando que nos pongan la fórmula se las quiero leer para un poquito si usted nos las lee y que la podamos ver claro claro y bueno y nada más miren aquí está por ejemplo escrita a mano porque se recomienda que cuando tú te preparas para consagrarte el amor misericordioso el día que te consagras la escribes y la firmas ¿no? entonces sí sí muy bonita y esta la compuso este sacerdote porque la de Santa Teresita es un poquito más larga pero fíjate las intuiciones ¿no? dice Padre misericordioso confiando en las oraciones y el ejemplo de Abraham y María mi padre y madre en la fe y de Santa Teresita mi hermana en el camino de la humilde confianza yo escojo este día con la ayuda de tu gracia esforzarme con todo mi corazón por seguir el pequeño camino y así propongo firmemente luchar contra el desconsuelo hacer pequeñas cosas con grande amor y ser misericordioso con mi prójimo en obras palabras y oraciones aquí hago un paréntesis el desconsuelo es precisamente fruto de constatar que somos frágiles que somos débiles y que no tenemos nada que ofrecerle a Dios pero entonces Dios en vez de o sea el demonio y lo dice el padre Pío te va a decir siéntete mal contigo siéntete triste enójate contigo mismo eso sería el desconsuelo pero dice el padre Pío no ante el pecado más grave inclusive ábrete a la confianza y eso te va a dar paz y por eso se tiene de alguna manera el compromiso para consagrarnos al amor misericordioso es luchar contra el desconsuelo al constatar nuestra fragilidad entonces no no me voy a desconsolar voy a aceptar eso que soy y así me voy a dejar amar bueno busco mantener ante mis ojos mi pobreza debilidad heridas y pecados confiando que mi pequeñez y corazón contrito atraerán tu amor misericordioso elijo permanecer siempre pequeño no confiando en mis propios méritos sino solo en los tuyos querido señor y aquellos de la madre bendita y aquí un poquito Santa Teresa dice hablando de méritos dice Dios va a tener un problema conmigo porque yo no tengo ninguno y entonces Tarecita dice yo quiero los méritos de Jesús y se los apropia o sea todo lo que Jesús hizo por ella dice ella yo lo quiero yo quiero tus méritos esa es mi santidad tu santidad oh Dios mío bueno finalmente creo mi Dios que tú puedes y quieres convertirme en un santo incluso si no lo veo incluso si tengo que luchar toda mi vida contra el vicio y el pecado incluso si tengo que esperar hasta el final esta esperanza esta esperanza ciega en tu misericordia oh señor es mi único tesoro esta esperanza ciega en tu misericordia oh señor es mi único tesoro y con eso nada más doy el tercer punto que tiene que ver con el caminito que es el abandono o sea porque cuando una persona ya confía se entrega se puede abandonar definitivamente padre mío no tengo nada que ofrecerte pero como confío en tu amor me abandono y me pongo en tus brazos y sé que tú me vas a elevar hacia ti que eso es un poquito el ascensor ¿no? que es Dios quien te eleva hacia él y ahora para confirmar mi resolución y confíense y consolarte por tantos rechazos a tu misericordia me ofrezco a mí mismo mediante las manos de María Inmaculada como una víctima de holocausto a tu amor misericordioso pidiéndote que me consumas incesantemente permitiendo que las olas de infinita de infinita ternura encerradas dentro de ti se derramen hacia mi alma para que así pueda ser un mártir de tu amor o mi Dios y un regalo de misericordia para muchos otros te lo pido en el nombre de Jesús amén amén está preciosa está preciosa y valdría la pena nuestro siguiente programa analizáramos punto por punto por supuesto la consagración la verdad es que está preciosa pero ya como dijiste Mauricio este es el corazón del evangelio este es lo que no hay que olvidarnos jamás pues sí yo solo quería decirles esto cuando nosotros hemos compartido una peregrinación con algún guía musulmán allá en Jordania o en Egipto cuando empezamos a hablar del amor de Jesús de su misericordia se quedan atónitos porque para ellos ala es el justiciero el que no te deja pasar una el que es un dios de ojo y diente por diente no te deja pasar una y te corta la mano te corta los pies te corta la cabeza exactamente entonces cuando oyen que Dios es amor y misericordia y perdón para quien acepta su perdón se doblan se derriten de amor por Dios oye aquí les pongo pero no no si sigue sigue si si vino no no eso no y bueno este es el libro de Teresita historia de un alma que es un libro pues que es de cabecera porque aquí contiene pues todo su camino sobre todo en la parte final es ya la síntesis de estas intuiciones perdón Mauricio no no está bien es nada más eso eso es lo que había yo querido comentar y este como Dios quiere que clamemos a su misericordia todos los santos y místicos antiguos y modernos los santos y místicos verdaderos por decirlo así porque hay hay algunos que inventan este mensajes y eso los santos y místicos verdaderos ellos siempre apelan a la misericordia de Dios el Padre Dolindo el Señor Jesús le dictó la novena a la confianza y todo eso Jesús me rindo a ti me abandono en ti ocúpate de todo y todo lo poco bueno que tengo lo tengo por ti eso todo es gracias no tengo yo nada que ofrecerte por mis propios méritos lo mucho o poco o nada bueno que tenga te lo ofrezco por los méritos de Jesús te ofrezco mi vida como una ofrenda de amor como víctima al amor misericordioso pero revestidos de Jesús porque si no estamos revestidos de Jesús nuestra vida no vale un jacahuate pero nuestra vida revestida de Jesús es salvación para los demás y para nosotros mismos para la humanidad y eso es lo que hizo Teresita ella se revistió de los méritos del corazón de Jesús y confió en él y se enamoró de Jesús perdidamente una persona que llega a conocer de verdad el corazón de Jesús se enamora perdidamente y por eso yo creo que estamos por misericordia de Dios enamorados de Jesús los tres que estamos aquí reunidos en este chat y lo que tenemos es que el corazón de Jesús a través de nuestra miseria o de lo poquito que queremos compartir se contagie ese fuego del corazón de Jesús bueno yo el miserable soy yo ustedes ya son gente que están muy avanzados oye ya no sabías incluir tu equipo de miserables ya queremos quedarnos en ese equipo yo prefiero ser de los miserables gracias bueno ahí está es la leña la leña la leña a mí me dijo una vez Consolata que es una mística bueno una mojita preciosa decía es que entre mayor sea la leña más grande será el fuego ¿no? entre mayor entre mayor sea nuestra miseria nuestra pobreza nuestra pequeñez mayormente vamos a brillar con la misericordia que Dios nos quiere derramar entonces todo es gracia de hecho a muchos santos a los que se les ha revelado Dios lo primero que les dice es eres muy miserable eres miserable sí claro les dice mucho eso para empezar las revelaciones porque efectivamente la miseria es lo que atrae a Dios pues es que ¿cómo va a salir la gente miserable? ni asustarnos digo si creemos en el corazón misericordioso del Padre pues esa es la buena noticia claro que ese es el tiempo de gracia ese es el tiempo para ir al desierto digo ahorita que estamos en cuaresma vamos a ir al desierto cuaresmal a encontrarnos con la fuente del agua viva que es Dios y su amor misericordioso entonces pues pues bueno con esto ya tenemos bastante para reflexionar y para seguir descubriendo así es Padre ya sabemos que tiene muchas cosas y que no empezamos lo muy a tiempo que hubiéramos querido pero tenemos para el siguiente programa que desglosar la consagración al amor misericordioso y esto sería muy muy importante que lo hiciéramos pues despedirnos gracias Padre de Tommy por haber estado con nosotros por haber compartido con nosotros esta este tesoro tan grande que es la consagración al amor misericordioso y hacer las reflexiones Mauricio gracias por sus intervenciones y que nos ayudan también a completar lo que necesitamos saber para consagrarnos al amor misericordioso a través de Santa Teresita porque es la que nos está dando a conocer este gran misterio muchas gracias y gracias por permitirme acompañarlos a ustedes en este bellísimo programa hermanitos no se pierdan el siguiente porque es ir al corazón de Jesús mismo al corazón del evangelio gracias gracias a todos hasta pronto adiós paz y bien gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos